Música Bueno amigos aquí estamos con El Campo ¿Cómo te encuentras? ¡Ay, ay, ay! Excelentemente bien Están visitando a toda mi gente acá en Altamira, Tampico, Ciudad Madero ¡Ay, ay, ay! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy quiero que nos acompañen al circo amigos Así es, vamos a ir al circo Donde estará Ratón de los Payasónicos y Pompo Así que pues acompáñenos La verdad me llena bastante de emoción Porque pues para serles sinceros a mí me gusta lo que es el circo Toda esta industria del circo Todo lo que se vive en el circo Y dije bueno vamos a documentarlo Porque pues igual ahí pues conocemos lo que es la trayectoria de Ratón Y pues bueno va a ser la primera vez que lo veamos A ver si logramos conseguir una foto o algo Así que acompáñenos Bueno amigos ya hemos llegado aquí lo que es el circo Se me pasaba comentarles que como ven a mis espaldas También cuenta con lo que es una feria Por ahí me comentaron que empezaba lo que era lo del circo A las 8 Ahorita son alrededor de las 7.46 Ahorita pues vamos a ver si logro toparme a un amigo Que ando por aquí Que por cierto me comentó que rollo ¿no? Dijo estoy acá de este lado Y pues bueno vamos a ver si lo encontramos Vamos a regresarnos porque no hay paso por ahí Me comentaban que como ya lo mencioné Empezaba a las 8 Ahorita vamos a entrar para adquirir lo que es la pulsera Que estaba en 120 o algo así me comentaron Vamos a regresar por este lado Miren con quien nos encontramos Que rollo Ya listo Y bueno ya somos aquí Miren Hace tanto que crecer lo que es la fila Para ingresar lo que es el circo Si pues sube la gente Pues acá de este lado también Va llegando lo que es Son más personas A lo que es la feria Y pues también a lo que es el circo Nosotros ya hemos ingresado a lo que es el circo Ya estamos adentro Como alcanzan a apreciar Pues ahí va ingresando lo que es la gente Espectacular Circo cántense con clase imprescindada Al artista de la emoción y el equilibrio Hasta el centro de la pista llega ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos con la espalda! ¡Eso! ¡Dieron los aplausos! ¡Eso! ¡Vamos con la espalda! Una nace de luna debajo de la cama Estaba tanto loco buscando la mitad Vigilaba, inventaba, se rascaba, irritaba Y decidaba ante el reloj la guitarra se creó ¡Vamos con la espalda! No se me di cuenta que el diablito se cayó Se rompió la pierna izquierda y sin frase se quedó ¡El diablito se cae a bailar todo! ¡Vamos con la espalda! ¡Vamos con la espalda! ¡Vamos con la espalda! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos con la espalda! ¡Vamos con la espalda! ¡Vamos con la espalda! ¡Vamos con la espalda! ¡Eso! ¡Vamos con la espalda! ¡Suscríbete! ¡Managerá individual! Cuando te vi En el camino de color Me enamoré de ti Y tuve de mí Para que me ayude a los enamorados Eso ¿Quién quiere el póster de rato? Nos conocimos esa vez Una tarde en que nos va a llover Tu carita triste y el pelo mojado Era tan feliz cuando te vi Y en un segundo cambio De color Me enamoré de ti Eso Bajo la lluvia con los enamorados Puedo alcanzar de ti Chimino Al igual del demonio No es cierto ¿Oí? ¿Qué dijo eso? ¿El chacho? ¿El serana? ¿Hermana de quién? ¿Pupía? ¿Pupía? Señor por favor A mí me gustan los hombres A mí también Ahora sí Ven para acá Ven para acá Tú me estás interrumpiendo Ven para acá en ese momento ¿Quién? Tú ¿Yo? Sí ¿Y por qué? Porque tienes que venir para acá en ese momento ¿Quién? Tú ¿Yo? Sí ¿Y por qué? Porque me tienes que ayudar en ese momento ¿Quién? Tú Yo Sí ¿Y por qué? Porque me estás cayendo gordo ¿Quién? Tú Yo Sí ¿Y por qué? Porque estás repitiendo eso y ya me molestaste ¿Quién? Tú Yo ¿Y por qué? ¿Por qué lo digo y te estás perimpeciendo a repetirlo y me da coraje? ¿Qué? ¿Yo? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué lo digo y te estás perimpeciendo a repetirlo? ¿Por qué lo digo y te estás perimpeciendo a repetirlo y me da coraje? ¿Por qué lo digo y te estás perimpeciendo a repetirlo? ¿Por qué lo digo y te estás perimpeciendo a repetirlo y me da coraje? ¿Por qué lo digo y te estás perimpeciendo a repetirlo y me da coraje? ¿Por qué? ¿Por qué? Y la firma y fotos que ya vieron aquí, ¿no? Y bueno, yo soy Lilax, espero que les haya gustado este mini vlog de aquí en el circo, en la feria de Altamira. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.